Música Los Mini son viejos, baratos, no tienen grandes prestaciones y su equipamiento deja bastante que desear al lado de un 0 km A pesar de esto, son objeto de admiración y deseo Atraen miradas y sus dueños son objeto de envidia entre sus amigos Música En la década del 70, los Mini causaron furor Todos los jóvenes querían uno No existía nada más tequillero que pasar arriba del pequeño inglés por la avenida Providencia Música Las primeras unidades del Mini salieron de su fábrica en Inglaterra hace 50 años Pero aún es posible encontrar algunos en el mercado Actualmente se puede comprar un Mini por cerca de 300 mil pesos Pero esta economía contrasta con los millones que muchos fanáticos gastan Para que su modelito quede como recién armado en Inglaterra Música Los dueños de un Mini son más que meros fanáticos No solo les gustan las tuercas Sino que disfrutan del estatus que ningún otro auto les puede entregar Música En 1993, Álvaro Martínez decidió contactar a propietarios del Mini Para iniciar un club Con el objetivo de revivir los viejos tiempos Y hacer de este pequeño inglés un auto de culto Si lo vemos desde el siguiente punto de vista Este auto, este Mini La forma que tiene Prácticamente no hay marca en la actualidad Que no tenga un auto, un modelo con esta forma Es decir, creo que fue un... Se adelantó su tiempo a lo mejor el Mini Y por esa misma razón Yo creo que se va a mantener Si no solo Si lo vamos a ayudar a mantenerse en el tiempo Música En la actualidad Son decenas las personas que integran el Club Mini Manía Hacen paseo todos los meses Donde lo más importante es el viaje Y no el destino Música 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 Los socios del club están tranquilos Porque creen que la pasión por los Mini No es una moda Según ellos La popularidad del pequeño inglés Durará para siempre Música Música